El día de mañana a las 18 horas van a estar asumiendo los nuevos ministros, el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el Ministro de Defensa, Jorge Tayana. El día de mañana van a estar haciendo la jura, el Presidente les va a estar tomando juramento a las 18 horas. Aprovecho también este momento para agradecerles toda la dedicación y el esfuerzo que hicieron tanto Daniel Arroyo como Agustín Rossi. Fueron excelentes compañeros de gabinete, excelentes compañeros de trabajo en un momento donde la gestión extenuó a muchos, en un momento donde la gestión de la pandemia hizo que la voluntad de quienes acompañamos al Presidente esté puesta como prioritaria a la hora de poder encarar un momento muy difícil para todo nuestro país. En ese sentido, agradecerle tanto a Agustín como a Daniel la entrega, el compromiso y la militancia diaria que han tenido siempre para sostener lo que el Presidente había encomendado como prioritario. La defensa permanentemente del sistema de salud, la defensa permanentemente de los intereses de los argentinos y la defensa permanentemente de la vida. Y este es lo que el Presidente nos ha encomendado y estos dos funcionarios lo han dedicado realmente con mucha militancia. Les agradecemos tanto a Agustín como a Daniel y felicitamos la llegada entonces al gabinete de Juan Zabaleta y de Jorge Taiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!